¿Qué tal? ¿Cómo fue la ruta, la segunda etapa? Cuéntanos para Arequipa. Saludos para la gente de Arequipa, diciéndoles que ya estamos acá en Cusco. Es especial. Sí, se nos puede arreglarla, pero ya llegamos a Cusco. ¿Una etapa también bastante dura? Sí, muy dura. Piso muy malo, angosto. Bastante dura. ¿Algo más que le puedas decir a la gente de Arequipa? Sí, que se sienten contentos que ya estamos acá en Cusco.